Comadre, pues te cuento que una influencer y modelo coreana ha causado revuelo dentro del K-Pop y dentro de los internautas de allá de Corea. Ya ves que mis comadres solo necesitan un pretexto para ponerse fúricas contra algún idol de K-Pop y esta vez quien está bajo fuego es JB de GOT7. Esta influencer reveló a través de sus redes sociales capturas de pantalla de una supuesta conversación privada que mantuvo con el integrante de GOT7 hace tiempo atrás. Esta publicación que se hizo mediante un foro de internet por una persona distinta a la influencer capturó inmediatamente toda la atención de los internautas que han acusado a JB de tener otras intenciones con la influencer. Dentro de las capturas de pantalla que hizo esta persona se puede leer una conversación donde JB aborda temas como ir a discotecas, el servicio militar y preguntas de una conversación normal. Los internautas aseguran que el idol intentaba ligar con la influencer y debido a la revelación de todas estas capturas creen que así como tuvo una conversación con ella puede haber más chicas con las que se mantuvo en contacto. El público no tardó principalmente en descalificar la acción de JB acusándolo de querer llegar a algo más con la influencer o de tener una intención oculta. Mientras tanto, hágase el fandom de GOT7 antes de sacar un juicio sobre la situación pidieron al público esperar una respuesta por parte del equipo de JB o confirmar si se trataban de capturas falsas. Algunos más dijeron que realmente la conversación no tenía nada de malo, que parecía ser una conversación que mantienen dos personas adultas. Hay quienes dicen también que JB ya es una persona adulta y que es absurdo que los internautas sigan creyendo que él no debe de tener una vida privada o que no pueda ligar con otra persona. El tema se hizo tan popular dentro de los foros de internet que la influencer más tarde salió a dar una respuesta a toda esta controversia. Primero aclarando que no se trataban de capturas manipuladas, que realmente ella tuvo esa conversación con esta celebridad. También aclaró que nunca fue su intención buscar fama, crear rumores o buscar la atención. Que ella compartió esta experiencia dentro de su Instagram con sus close friends, que se tratan de personas cercanas a ella y que alguna de estas personas rompió su confianza haciendo capturas de pantalla y difundiéndolas. Pidió a todos los fans y al público no hacer más grande la situación ya que es innecesario, porque esta conversación fue hace bastante tiempo atrás y que actualmente ella no mantiene ningún tipo de contacto con esta celebridad. La influencer también ha sido criticada por los internautas por difundir conversaciones que se hicieron de manera privada y principalmente porque no se encuentra nada de malo en ellas. Además de esto, el público ha ido un paso más allá cuestionando su reputación debido al tipo de contenido que expone en sus redes sociales. Acá abajo en los comentarios tú cuéntame qué opinas acerca de esto. Pues como verás comadre, todo esto ya se hizo un desbarajuste, ya se salió de control. El fandom de GOT7 está fúrico pidiéndole a este influencer que aclare toda esta situación. Por otro lado, el público de allá de Corea también está pidiendo al equipo que se encarga de manejar a JB que también hablen acerca de esta situación, que den un comunicado. La verdad es que miren, siento que el público se está metiendo de más. Para empezar, veo muchas cosas innecesarias dentro de toda esta controversia. La primera de ellas es como por qué compartes conversaciones que tuviste con una persona. A pesar de que lo haya hecho dentro de sus close friends, dentro de... Es una persona que tiene una plataforma e indudablemente al tratarse de una celebridad, pues claro que va a llamar la atención. Si dices que esas personas con las que compartiste las capturas de pantalla son personas cercanas a ti, pues cuídate mucho comadre. Porque una de esas, alta traición te hizo al hacer captura y luego difundirlas. Porque todo esto a mí me parece muy raro. Siento que el público sigue con esta idea de que los idols tienen que ser perfectos, que los idols tienen que educar a la sociedad. Es una persona adulta, la otra persona también es adulta. Mantuvieron una conversación normal que cualquiera de nosotros pudiera tener con cualquier otra persona. ¿Sabes? Ni siquiera hay un tema más a profundidad como es que dice el público que tenía otra intención, que se la quería... ¡Tal vez sí se la quería alegar! Y... Y cuál... Dime, ¿cuál es el problema? Ahora, ya siendo bien honesta, la verdad es que sí veo bastante, pues nefasto y como una falta de respeto el hecho de compartir una conversación que mantuviste de manera privada con una persona. Si no hay una situación en la que haya riesgo o no fue una falta de respeto por parte de la otra persona, no veo la necesidad de exponer una conversación así se trate de una celebridad, de tu hermano, de tu ligue, de tu crush, de tu casi algo. No, no es necesario compartir, a menos de que haya una situación que tú consideres incorrecta y que estés denunciando o exponiendo una situación. ¿Sabes? Como una situación en la que te sentiste incómodo, hubo una falta de respeto. Ahí es cuando digo, bueno, ok. ¿Sabes? Pero para eso también debe de haber un contexto. Aquí, tanto la celebridad involucrada como la influencer, los dos siguieron la conversación. Mal hubiera sido que la celebridad, en este caso el nombre que está siendo arrastrado dentro de todo esto es el de JB, que hubiera sido insistente, que la otra persona no hubiera respondido a la conversación, que no hubiera hecho caso, que lo hubiera ignorado y la otra persona hubiera estado insiste y insiste y insiste. Ahí creo que sí, porque luego a veces una sí es también. Es que miren, debemos de dejar de endiosar a las celebridades, a los idols, al igual que todo el resto del mundo cometen equivocaciones. Tienen la misma capacidad humana que nosotros. Lo único diferente de ellos es que están arriba de un escenario, que están expuestos a la crítica del público en general. Pero al final de cuentas terminan teniendo las mismas actitudes que tenemos el resto de humanos, correctas o incorrectas, aprendemos, desaprendemos. ¿Sabes? No es una situación que nosotros no hayamos experimentado. Ahora sí que como dice la Biblia, comadre, el que esté libre de pecados, que arroje la primera piedra. Y yo a mis comadres internautas coreanas, pues muy excolmulgadas no las veo, muy libres de pecado no andan. Entonces, ahora, si JB sale o no a dar una declaración, pues ya está en su decisión. Lo que sí considero es que esta situación, pues ponen una situación desventajosa a JB cuando siento que la situación no lo amerita. Porque incluso la misma persona, la influencer, ya salió a decir, oigan, ya no hagan más grande esto porque se están yendo por temas en los que no se deberían de ir. Ahora, por otro lado, en el caso de la influencer, el público sí se está pasando de la raya, cuestionando o poniendo en duda su reputación debido al contenido que sube a través de las redes sociales. Y hubo parte del público de allá de Corea que se atrevió a decir que, pues seguramente esta influencer recibe muchos de estos tipos de mensajes que buscan tener algo más con ella porque sube contenido un poquito elevado de tono. Lo cual me parece una opinión bastante retrógrada y muy fuera de lugar porque el tipo de contenido que subas a la internet no te define como persona, no define tu personalidad, tus valores, nada. Simplemente es lo que muestras a través de las redes sociales y tenemos que aprender y dejar muy claro eso, que no debemos de quedarnos con lo que vemos en las redes sociales. Y que no somos nadie, el público no es nadie para sacar juicios a partir del contenido que subes dentro de la internet. Sabes que cuestione tu integridad como humano. Pero bueno, hasta aquí esta chisme, espero que te haya gustado. No olvides suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, seguirme en todas mis redes sociales. Nos vemos hasta la próxima videa. Bye, bye.